¡Hola a todo el mundo! Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Spore Estamos aquí otra vez en nuestra super serie en el planeta Crozomia Con nuestros arquizonios ¡Vamos a entrar, venga! Y bueno, aquí estamos, justo donde lo dejamos triunfantes Con el gigante muerto, el tiburón Asesinado por la especie más poderosa Es que te voy a comer, te voy a comer otra vez Este ha sido el logro, el logro más grande que jamás he conseguido en este juego En serio, y justo desaparece el tiburón Impresionante Ha sido un punto y final perfecto para el estadio criatura Es que ha sido lo mejor, nos hemos consagrado como la especie Con la transformación incluida, ¿eh? Como la especie más poderosa de la tierra Hemos matado a un gigante Es que no hay absolutamente nada más que decir Así que, ahora mismo, sin andarnos con tonterías Vamos a avanzar Al modo tribu que muchísimos ya lo estáis pidiendo ¡Venga! Le damos y aquí tenemos toda nuestra historia Como bien apuntábamos Hemos continuado más o menos en la mitad Hemos acabado justo en la mitad, tío Aquí subimos un poco Y aquí bajamos Pero bueno, vamos a hacer un repasito Que ha sido bastante larga, ¿eh? Fijaos en lo que salimos Éramos un bicho de caca Con una boca de mosquito Bueno, pues hacíamos El primero nos lo cargamos Después Amigos Enemigos Amigos Enemigos Amigos Enemigos Amigos Enemigos Amigos Enemigos Nos mudamos unas cuantas veces de nido Y aquí mirad Mirad como fuimos cambiando poco a poco Generación 8 de arquizonios Generación 9 Ahí le salió un pequeño cuernecito Ahí le pusimos las alas en la décima generación En la 11 Le pusimos las super alas esas de dragón De murciélago Y bueno, aquí más de lo mismo Muerte Amistad Muerte Amistad Muerte Amistad Muerte Amistad Y bueno, como última evolución Avanzamos A la generación 12 Donde nos transformamos en el modo demonio Y nos cargamos un gigante Que por cierto, aquí no lo pone ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué no contempláis mi logro? Si están todos mis amigos aquí muertos de la batalla Por favor Y no está Pero bueno Ha sido un final Perfecto Vamos a avanzar A la tribu Y bueno, tenemos que cambiarlo Para ponerlo un poco más amigable Ya que el modo demonio Es que mola demasiado, tío Pero no sé Quizá esa boca es demasiado agresiva ¿Qué hacemos? No sé Tengo dudas Pero es que las otras bocas son horribles Por favor, no le voy a poner Le voy a poner esta Esta, en serio Esta boca Si parece un vallenato O esta 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 es buena Lo que pasa es que Tiene muy Es muy Tiene mordisco nivel 1 Y canto nivel 1 Pero esas cosas Ya no nos hacen falta ¿No? Ahora lo que importa es la estética ¿Cómo vamos a ser? Y esa boca A mí me gusta bastante Está guay No sé Le quitamos la otra De los super dientes Que era demasiado agresiva Y esa Yo creo que me gusta Encima Tiene cara de buena gente Los cuernos A ver Estos cuernos Quizá se los hacemos un poco más pequeños Pero me gusta Me gustan los cuernos Ahí Demuestran Liderazgo Potencia No sé Yo creo que los cuernos Molan Las manos estas Esto se los hacemos un poco más pequeño Quizá los brazos Un poquito menos musculosos Pero musculosos Los pinchos estos Creo que ya no los vamos a necesitar ¿No? Porque Le vamos a poner ya Piezas de la tribu Y bueno Quitamos la aleta esta A ver Y ponemos esto Que mola más Ahí los pinchitos esos Así 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 me gusta Bien Bien Quizá la extendemos un poco así También Un poco así Vale Me gusta Las manos Creo que le vamos a dejar esas Los pies también Vamos a ponerle unos cuernos Aquí así A ver A ver Así un poco para atrás Que son los que tenía antes De De transformarse A ver A ver Otros aquí Los hacemos un poquito más pequeños Otros aquí Otros aquí Así haciendo como una columna Vertebla Vertebral De cuernos Así Y así Vale Mola eh Me gusta Y los cuernos esos Se los decid dejar Porque Son los que nos van a recordar La transformación La super transformación Al modo Demonio Y ahí le ponemos otro Este No sé Si ponérselo Bueno Si le queda bien Le queda bien Creo que se lo voy a dejar Así que bueno Yo creo que mola ¿No? Mola Nuestra fase final Ahora vamos a Empezar a ser Ciudadanos Quizá las alas Un poco más Pequeñas Y no sé si algún Detalle más Por aquí Pero bueno Ya le añadiremos Cosas en el modo Tribu Pero Los brazos son esos Las piernas son esas Los ojos son esos Los que hemos llevado Desde siempre Boca Ese me gusta Los cuernos Ya están todos Los venenos Se los he quitado Estas partes Por aquí Quizá esto Por aquí Así También le quedará Bien A ver Así Un poco más pequeño Ahí en las piernas Venga Yo creo que así Vamos a pintarlo Y vamos a avanzar Ya al estadio criatura Y Le teníamos que quitar El color Super rojo Ese agresivo De la transformación Volvemos Vamos a ser un poco Más pacíficos A ver Así 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 me gusta Y la base Un poco más color Clarito ¿No? En vez de ese gris Tan fuerte Dijimos que iba a ser blanco Yo creo que así Mola muchísimo Me gusta Mira Tiene una cara De buena gente Increíble Pero Tiene pinta también Por las garras Las manos Las alas Los cuernos De que como se cabree Este bicho Te destroza Es la perfección El equilibrio Entre agresividad Y paz Y paz No sé Cómo decirlo Pacifiquidad Inventándome palabras Venga Vamos a guardar Y salir Y vamos a pasar Al modo tribu Con nuestros Arquizonios Madre mía Ya vamos avanzando Cada vez más Y cada vez más Venga Venga Ahí estamos Oh dios mío Avanzamos Cogemos el palo Y decimos Anda Si esto sirve Para pegar Es una herramienta Soy inteligente Soy más inteligente Que todos Mira como me cargo Estas cosas Y así es Como el ser humano También Llegó a ser inteligente Y se dio cuenta De que podía usar Herramientas Y se dio cuenta De que era El más avanzado De todos Y tiró El palo Para arriba Girando Dando vueltas ¡Hala! Y le cayó la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ay dios! Tengo una idea Formemos Una tribu Gente Todos juntos ¡Venga! El fuego Es verdad El fuego También fue importantísimo En la evolución ¡Ay dios! ¡Qué épico! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué épico! Felicidades Estás a punto De entrar En el estadio Tribal Y a ver a quién Nos encontramos Por aquí A ver quién Saldrá Como especie Tribu rival Pero bueno Nosotros Ya estamos aquí Ya tenemos Nuestra primera Casa construida ¡Venga! ¡Esclavos! ¡Ja, ja, ja! Que no No son esclavos Son compañeros Con un techo Sobre tu cabeza Y el fuego En la palma de la mano Entras en la era De las herramientas Hechas a mano Y del batir De los tambores Pero ten cuidado Pronto se formarán Otras tribus En el globo No bajes la guardia Ya diriges Una floreciente Tribu de tres Puedes seleccionar A los miembros Individualmente Sí, ya lo sé Y tengo que liarme Para avanzar Vale, ahí estarán Las misiones ¡Madre mía! ¿Qué son eso? ¡Son Aris! Son creaciones mías De cuando creé Personajes de LOL ¡Ja, ja, ja! A ver, pero esto se ha parado Planificador Tribal Vale, aquí me enseñan A poner edificios Tal Y Pascual Y ahora tengo que editar Un poco La forma De mi Arquizonio Y ponerle Las mejores cosas Es verdad Tengo que Aquí también tenemos Que conseguir El equilibrio Entre combate Y recolección ¿No? Entre combate Y social Mira, este es perfecto Recolección 2 No Recolección y social Yo quiero Combate Y social Vamos a ponernos En primer lugar La mochila esta Que nos da Recolección nivel 3 Nos la vamos a poner A ver, a ver A qué A qué Para guardar las cosas Perfecto Que hay más cositas A ver ¿Qué más? Quiero Social Algo que me dé social Social nivel 3 El gorro este Que no sé dónde Se lo voy a poner En serio Eh, ahí no Aquí en los hombros Es posible Un poco más pequeño Por supuesto Porque es horriblemente Feo Pero bueno Aquí en los codos Ahí, para que se vea Lo mínimo posible Vale Tengo Social nivel 3 Recolección nivel 3 Necesito combate Combate nivel 3 Creo que lo máximo Que tengo es combate Nivel 2 Y me lo da esta máscara Pues venga Máscara para allá La ponemos aquí En el pecho Así Intimidará Nuestros rivales Y bueno Esto que me da Salud nivel 3 Que también es necesario Y tenemos todo Casi al máximo Ya hasta que nos Empiezan nuevas Así Vale Perfecto Y ya tenemos A nuestro aldeano Arquizonio Hecho una máquina Ya lo hemos editado Ya lo hemos cambiado También Hoy va a ser Día de edición Y ahora tenemos Que poner algún edificio Tenemos que Recolectar Por lo menos un poco Para conseguir Tanto las lanzas Como Los cuernos de madera Así que venga Ahora puedes mover La cámara Y puedes mover A todos tus compañeros Y ponerlos Esclavizados A recoger Venga A ir a recoger Frutas compañeros Venga Todos a recoger Mientras tanto Vamos a añadir Una cría Que vaya saliendo ¿Dónde está? Oh Mirad ahí Un huevito Y ha salido Un pequeño Arquizonio También Y los empezamos Vamos a mandar A recoger Frutas Ahí Ahí Muy bien Así me gusta Compañeros Eh Ya se ha hecho Mayor este Si señor Bien 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 Venga Pues ya vamos A otro Podemos llamar Incluso a dos Más Estos van a seguir Recogiendo frutas A ver Los de por aquí Por favor Recojan frutas Todos El que ha crecido A recoger frutas También Todo el mundo A recoger frutas Todos esclavizados Madre mía ¿Y esto qué es? También son creaciones Mías Son Mike Wazowski Y aquí están Las aris Que hemos comentado Antes Que son gigantes Madre mía ¿Qué ha pasado? Oh Dios mío Son bousers Son bousers Bousers tribus Jajajaja Como mola En serio Esto es lo que me gusta Mi primera tribu Que nace Una especie Creada por nosotros En tu planeta Se ha formado Una tribu rival De bousers Jajajaja En serio Esto sí que mola Podemos crear otro Podemos crear otro Bien Bien Podemos crear más Venga Recoger frutas No puedo recoger pescado aún ¿No? O sí Mira Aquí se puede pescar Yo creo Pero no tenemos caña O sí Con las cañas Creo que sacas más Pero de todas maneras Puedes venir Vale 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 Oh Dios mío Hay felizonios aquí ¿Cómo es posible? Hay felizonios En el estadio criatura Pero si vosotros Sois originarios De otro planeta Que os han plantado aquí ¿O qué? ¡Oh Dios mío! ¿Cómo mola? En serio A ver A ver Por aquí creo que hay ¿Y esto qué son? ¡Madre mía! Los bousers están peleando aquí Con gallantúas Estas también las he creado yo No me acuerdo cuándo Pero se las están comiendo Las están matando Y están cogiendo su carne A ver ¡Oh! ¡Dos tres mundos! Todo Todo son criaturas Creadas por mí ¡Jajaja! Madre mía A ver Esto no Esto no es creado por mí Tope topos Vamos a mandar aquí A nuestro otro Nuestro otro compañero También ¡Oh Dios mío! ¡Es un Pepe Michael gigante! Tiene todo el culo al aire Y todos 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 los Los huevos al aire ¡Jajaja! ¡Dios mío! Esto sí que es una amenaza Es un humano salvaje gigante Esto va a ser muy difícil de matar Pero bueno Cuando seamos ya super pros Intentaremos ir a matarlo Y lo que no me gusta Es que ha salido Prácticamente al lado de casa ¿Eh? Aquí hay monos Donkey Kongs Todo Criaturas mías Como me gusta En serio Y bueno Creo que ya podemos crear algún edificio ¿No? A ver Vamos a crear los cuernos de madera Y las lanzas arrojadizas Perfecto Mientras tanto Vamos a seguir Recogiendo recursos Tengo a todo el mundo Eh Buscando fruta ¿Eh? ¡Jajaja! Buscando fruta Y cogiendo peces Que estos pobres Se tienen que dar unos viajes Para traer las bandejas Llenas de pescado Increíble Los Bowser Siguen yendo A cazar animales Son cazadores Están recogiendo los recursos De carne De los muertos Felizonios Aquí que me he quedado flipando ¡Jajaja! Un meteorito por aquí Estoy más o menos Explorando Eh ¿Qué más criaturas hay? A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pacos! ¡Son pacos! ¡Jajaja! También creados por mí A ver Nadie más Nadie más por aquí Aquí hay más El Chococón También creados por mí Estos hemos dicho que no Madre mía Me parece que hay aquí Un terreno increíblemente Montañoso Yo no sé cómo salga Alguna tribu por aquí Eh Vamos a tener que hacer Unas subidas de montañas Y unas vagadas Increíbles Eh A ver Todos los que estén aquí Sin hacer nada Cogen unas lancitas Vale Y vamos a ir a cazar animales A ver ¿A quién cazamos? A los Mike Wasowski Estos Eh Yo creo que su carne Puede ser útil O un momento Un momento Un momento Vamos a llevar al Al cacique este Y vamos a ir aquí A ver Aquí Vamos a ir con las aries estas Y vamos a usar una de las habilidades Tengo dos Pez volador Y amo de las bestias ¿Qué pasa si uso amo de las bestias? A ver A ver La he usado Tiene un cuerno gigante Las llamas Ah Los está como Las está hipnotizando Uy Vienen todas hacia aquí Vienen todas hacia aquí ¿A qué? A meterse aquí A poner huevos ¿O qué? Y ahora Ah no Ahora vendrán conmigo Y pueden venir al ataque Y todas esas cosas Oh Como mola Las tengo hipnotizadas No sé cuánto durará ¿Puedo amastrarlas o algo? No Puedo amastrarlos Cuando no estén hipnotizados Ahora Eh Supuestamente ahora Vamos a atacar Y vienen conmigo O sea Que A ver Vamos a Oh Los pelizonios Pueden venir conmigo A atacar a alguien Esto va a ser Duelo de tribus Contra bowser O atacar a alguien O también creo que Si vamos a hacernos amigos También me ayudarán ¿No? Dependiendo de sus habilidades Y esto no se acaba nunca ¿O qué? Siempre van a estar hipnotizadas Bueno Vamos a coger a los tíos estos De las lanzas Y vamos a Eh Mandarlos también a por pescado Necesitamos recursos A ver El cacique también Que tiene otra habilidad Que se llama El pez volador También vamos a probarla Que supongo yo Que será algo relacionado Con los peces ¿No? Mira las aries Siguen viniendo Y todos zombies Ahí Ah Ah Muy señor Ah Ja 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 Ah muy señor De las bestias Madre mía He escuchado por aquí Un grito Un grito del Pepe Michael Este que está por aquí Es gigante No sé dónde estará Vamos a usarlo Del pez volador Eh Que no sé lo que hará Vamos Venga Nos ponemos aquí La usamos Y Otro cuerno Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pues no sé Qué hace exactamente Oh Dios mío ¿Qué es esto? El monstruo gigante El monstruo gigante Oh Ha pegado un salto gigante Oh Dios Ay Dios Nos ha traído peces Es nuestro amigo Ja 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 Y nos ha dejado todos aquí Para nuestro Para nuestro disfrute personal Como mola En serio ¿Y esto qué es? Eh 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 Vosotros Vosotros Es otra tribu Otra tribu Que ha surgido aquí Que viene a robarme los peces Bueno Bueno Os daré unos pocos Os daré unos pocos Aunque se llevan bastante mal conmigo Me están robando todos los malditos peces Estúpidas Y aquí han salido otros Que son Yodas Yodas de nuevo Ja 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 Adiós Qué mala leche tienen Se llevan a matar conmigo Pero en el gameplay anterior Fueron En el gameplay anterior No En la tribu anterior Fueron mis mejores amigos Y esta vez también serán amigos míos ¿Y esto qué son? Eh Eh Esto creo que no los he creado yo No O sí Son muy raros Así que creo que sí Ja 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 Pero bueno Estos Parece que son guerreros Aunque no Tienen El punto neutro Que ni se llevan mal Ni se llevan bien Aquí venimos con todo el pescado Que también hemos compartido Con nuestros compañeros Eh Esto también lo creo yo Pero no me acuerdo De qué era En el capítulo de animales mutantes Yo creo Porque es un bicho rarísimo Le puse Era como un cuervo Con patas Que le puse 80.000 alas Ja 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 Y ya está Y bueno Aquí tenemos ya Todo el pescado Y 127 de comida recogida Ya no podemos poner más casitas Así que lo que tenemos que empezar Es hacer amigos Y hacer enemigos Ya han salido todas las tribus Este capítulo lo hemos dedicado Más o menos a presentar Y a recoger recursos Pero ahora lo que toca es Atacar O Hacernos amigos Creo que el primero que va a ser Vamos a ir a atacar Y vamos a ir a por A ver ¿Quién me va a caer peor? Los Bowser Tienen pinta de agresivos Estos me han robado el pescado Creo que voy a ir a cargarme A estos pájaros Ja 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 Pero bueno gente Eso será en el próximo episodio Aquí hemos sentado las bases Hemos pasado a la tribu Y ahora en el siguiente capítulo Va a empezar la guerra Y la paz La guerra y la paz La guerra y la paz Va a molar muchísimo Eso sí que os lo garantizo Ja 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 Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Ya os habéis dejado Un montonazo de likes Si os gusta Como hemos transformado A nuestro Arquizonio Mirad todos aquí Como buena tribu Aliados Empiezan a bailar ¡Eh, eh! Mira que hace el Michael Jackson Sí señor Ja ja, es un genio Ja 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 Dejad un montón De likes favoritos Se vean de risa Ellos también Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Dios, está quemado Totalmente mi robot Estoy en peligro Estoy en peligro ¿Esto lo puedo coger o no? Ja 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 Toma Bola va Bomba va Madre mía Va a caer Va a caer Y explotará Explotará Tiene que explotar ¿Por qué no explota? ¡Ahí explotado! Madre mía ¡Ahí explotado!